Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy vamos a hablar de video. Así es, el día de hoy te quiero hablar de lo que en mi opinión muy personal y según mi experiencia son los 5 mejores editores de video para mí. Así que, ¡vamos allá! Empezando en el quinto lugar, tenemos el Corel Video Studio Ultimate. Este editor te permite editar Full HD, 4K y videos 360º VR. Es compatible con los más populares formatos de video. Incluye muchos filtros y efectos. Puedes fácilmente reescalar y aplicar efectos de paneo y zoom en tus videos. Tiene un límite de 20 tracks de videos y el render no es muy rápido. Pero por otra parte, está bastante bien porque tiene una licencia One Time Fee de $100 dólares. Y ahora tienen una oferta de $90. Corel Video Studio Ultimate está solo disponible para Windows. En el puesto número 4 está el superfamoso Vegas Pro Edit. Este famoso editor ofrece uno de los mejores y más fáciles interfaces que puedes personalizar según tus necesidades. En la más reciente versión soporta 4K e incluye muchos presets muy interesantes. Como transiciones automáticas, puedes congelar cuadros de forma automática. Además de ser compatible con los más populares formatos de video. También es compatible con archivos de formato RAW. Para muchas personas Vegas Pro Edit es todo lo que necesitan. Pero tienen que pagar $399 dólares, aunque ahora está en oferta por $249 dólares. Vegas Pro Edit está solo disponible para Windows. En el tercer puesto está DaVinci Resolve Studio. Este software está diseñado por los que diseñaron las cámaras Blackmagic, es decir, que es Super Pro. Este software es muy bueno, soporta 4K y frame rate de hasta 120 cuadros por segundo. Está diseñado para los profesionales de la edición de video y posee la mayoría de las herramientas que un profesional necesita para obtener calidad cinematográfica en efectos visuales y una alta calidad en corrección de color. DaVinci Resolve Studio tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada y tiene una licencia One Time Fee de $300 dólares. Está disponible para Mac, Windows y Linux. En el segundo lugar llega el Adobe Premiere Pro CC. Este es un excelente editor, muy completo y amigable, además de ser bastante intuitivo. El Adobe Premiere CC soporta Full HD, 4K, contenido 360 grados VR y videos HDR. Su interfaz es 100% personalizable, como la mayoría de los editores del mercado. Este editor no tiene límites de pistas de video, es un editor profesional, incluye edición multicámara y muchísimos efectos y transiciones, además de ser compatible con la mayoría de los formatos de archivos de video. Este editor tiene una licencia anual de $240 dólares y está disponible para Mac y Windows. Y en el número uno está mi favorito, así es, se trata de Movavi Editor Plus. Para mí lo más importante es que Movavi tiene todo lo que se necesita para crear excelentes videos. Los controles son simples y la interfaz es demasiado intuitiva. Esto garantiza que la curva de aprendizaje sea muy corta. Además, incluye una cantidad enorme de efectos, transiciones, filtros, videos de muestra, intros y música sin derecho de autor que puedes usar en YouTube sin ningún problema. Puedes fácilmente rescalar y aplicar efectos de paneo y zoom en tus videos. Soporta Full HD y 4K y es compatible con la mayoría de los archivos de video. Este editor tiene una licencia One Time Fee de $59.95 dólares y está disponible para Mac y Windows. Como dije en un video anterior, este editor lo descubrí cuando buscaba un editor para mi hijo de 12 años. Probamos el Movavi y mi hijo lo aprendió súper rápido. Y antes de que se terminara el período de prueba, lo compré y ahora lo uso yo también. A mi lo que más me gusta de Movavi son las transiciones y los títulos que incluye el programa. Que además son un montón. Adicionalmente el Chroma Key es súper bueno y fácil de usar. Y lo mejor que tiene en mi opinión es la velocidad del render, que es demasiado rápido. La verdad, no sé que tiene este programa que hace que el render sea tan veloz. Si quieres saber más de Movavi Editor Plus, te dejo un par de videos donde te enseño cómo funciona la interfaz y otro de cómo edite un proyecto completo. Además, si andas buscando un editor bueno, bonito y barato, este es el que yo te recomiendo con los ojos cerrados. Bueno, espero que te haya gustado el video. Espero que descargues y pruebes el Movavi Editor Plus. En la descripción te dejaré el enlace. Y bueno, ya sabes, recuerda suscribirte al canal, darle like al video, compartir y comentar. Y por encima de todo, practicar, practicar y practicar. Porque la práctica es la que hace al maestro. Chau, nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.